El balón fue limpio, va a sacar el Muñoz, balón que viene en posesión del cuadro de RPS, viene Santa María, atención para el jugador, el cambio, gol! Gol! Gol, 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 gol. Gol de Santa María Y es el primero para... ¡Cuidado el segundo! Gol Gol, 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 gol Es el segundo para Santa María Se abrió el arco para el cuadro de Santa María Jupe, Jupe, dos para el cuadro de Santa María Cero para RP Los que se van a ver las exhibiciones de parapente Pero los que están conectados a través de Dativa ¡Golazo! Gol Gol, 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 gol Gol, gol de Santa María Y ahora fue Alanya Camiseta número 15 Pasó Alanya, ahí está, Alanya para el medio Este es Naime, Naime le puede pegar Alanya, Alanya, pégale por favor ¡Gol! Gol De Santa María Alanya Alanya, Alanya, Alanya Ponte el cuarto Ahí está, otra vez Alonso la pisa, la jala, domina Levanta, mirada, lucha El balón para su compañero, Guaranga Ahí está Guaranga en cara, para adentro, para afuera Se viene el quinto, el quinto, quinto ¡Gol! Gol, 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 gol Gol, gol del cuadro de Santa María Otra vez el número 11 Sigue el toro, ahí está El relojito del toro Atención, cuidado El 11 Cuidado con ese brazo ¡Lazo! Gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Jupe, ahí está la jugada Jupe, Jupe Qué bonita, definición Me lo peguen al arco, por favor, cómo van a descontar Hay momentos en que hay Uy, cuidado, sí viene, el octavo y lo cantó El octavo, el octavo, el octavo, el octavo ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del cuaro De Santa María Es el octavo Para la gente Del cuadro, ahí está Modo, venta Están perdiendo por 8 8 a 0, atención, cuidado ¡Oh, ahí está! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de RP Romero, Romero El que más la busca, Romero Pone el descuento Para el cuadro de Santa María 8 para Santa María Buen gola, bonito gol 1 para RP Y usted lo vía Y usted lo había...